Noticia Michoacán, pioneros en la información. El propósito de estar con ustedes la mañana de este lunes tiene que ver con los tiempos electorales que ha venido marcando la convocatoria de nuestro partido de la Revolución Democrática en el Estado de Michoacán. Como ustedes saben, el pasado sábado inició el proceso interno para quienes aspiramos a las diputaciones locales y presidencias municipales. Por lo que ve a los aspirantes a la Diputación Federal, estos iniciaron el 21 de diciembre del año que acaba de concluir y también está corriendo los tiempos de pre-campaña para todos los partidos políticos que estén en proceso para elegir sus precandidatos a gobernador del Estado. Esta mañana agradezco que me acompañe el compañero que viene haciendo fórmula en esta aspiración, el compañero Jorge Serafín Vidales, regidor de este ayuntamiento, a quien le agradezco mucho su acompañamiento, no en este proceso, sino que nos hemos venido manejando desde hace cerca ya de 20 años como equipo. De modo que para mí es un alto honor y gusto que siempre esté acompañándome. NM Noticias, pioneros en la información.